Muchas gracias, senadora. Presidente, me ha llamado la atención la presentación de los dictámenes que hizo nuestra compañera senadora, porque tuvimos reunión, yo no estuve en la segunda que aprobó estos dictámenes, pero hubo una conducción institucional por parte de la senadora. Sin embargo, a la hora de presentar los puntos de acuerdo que están a discusión y aprobación de este pleno, hay dos aseveraciones en su presentación que son francamente lamentables. Por un lado, calificar una posición de la mayoría de la comisión que consideró en su derecho no aprobar uno de los puntos de acuerdo presentados. A mí me parece que lo único que se tenía que decir es, estos fueron aprobados, estos fueron rechazados y están a consideración de esta soberanía. Y a la hora de discutir los que fueron rechazados, pues la oposición puede venir a reclamar la posición que la mayoría asumió. Pero no considero institucional que quien preside la tercera comisión intente descalificar a la mayoría diciendo que inexplicablemente fue rechazado. Ahí se dieron los argumentos y si a quien preside la comisión le parece inexplicable, es un problema de quien la preside, pero no es algo que este pleno tenga que ser informado en el momento que se presentan los dictámenes. En segundo lugar, quiero comentar sobre este primer dictamen, que por supuesto estoy de acuerdo en que se exente del pago de aranceles la importación de fertilizantes. Si hay una demanda en el campo mexicano es la necesidad de apoyo en los fertilizantes. Nuestro gobierno empezó con un proyecto piloto de entregar gratuitamente fertilizante a productores del campo en Guerrero, si mal no recuerdo. Ya ha ido avanzando, pero no hemos logrado llegar a todo el territorio nacional. Por otro lado, los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN desaparecieron las empresas nacionales, dentro de ellos Fertimex, la productora de fertilizantes, ya han generado una dependencia absoluta de la compra de este insumo tan importante para la producción agrícola nacional. De tal manera que estamos en manos, según ellos, porque valía más barato importar, como todo lo que destrozaron, estamos en manos de las grandes transnacionales para abastecer de estas mercaderías. Entonces, se plantea cómo aliviar a los productores del campo que no pague aranceles de importación. Sin embargo, el punto de acuerdo no garantiza que efectivamente ese no pago de aranceles repercuta en el precio final. Y entonces, quienes van a ser los beneficiarios de esta iniciativa son los intermediarios y no los productores del campo. Ya vivimos este tema con las toallas femeninas, que se discutió en la pasada legislatura, que debería tener tasa cero el impuesto. Nosotros argumentamos que no iba por ahí el asunto. Por cierto, debería promoverse más el uso de la copa, más que de las toallas femeninas. Y es mucho más económica, mucho más higiénica, que podría distribuirse en general a todas las niñas y a las mujeres en el país. Y entonces, esta legislatura aprobó que se quitar el impuesto tasa cero a las toallas femeninas. El impacto sobre el costo de este producto no se ha visto. Sigue siendo los productores y los intermediarios los beneficiarios y las mujeres siguen pagando altísimo ese producto. Yo me temo que con el fertilizante va a pasar exactamente lo mismo. Que no va a bajar el costo, que los beneficiarios van a ser, para decirlo claro, los coyotes. Y entonces, una iniciativa positiva acaba en agua de borrajas. Esto es lo que yo quiero plantear con toda puntualidad, manifestando mi determinación de apoyar, votando en favor este punto de acuerdo y los que fueron aprobados. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.